¡Hola, hola aquí muchachos y muchachos! ¿Cómo están? Si son nuevas les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para el próximo tutorial. Y bueno, pues entonces vamos a empezar con este maquillaje con los nuevos productos de Colourpop. Bueno, como pueden ver me llegó la colección de... ¿Cómo se llama? De los colores neones y neutrales, niñas. Así que bueno, vamos a enseñarles. Viene con su hermosa tarjetita. Ahí pueden ver, yo siempre guardo todas las tarjetitas porque es muy importante. Así que bueno, aquí viene la primera paletita. Ok, niñas, como pueden ver vienen tres paletitas de neón con neutro. Así, si se podría decir neutro y neón. Ok, la del amarillo neón, niñas, es así la paletita. Tiene todo este... el... pues la... el producto que es neón. Por dentro es así. Trae un tono neón que pueden ver este de aquí y los demás son neutros. La verdad es que no sé ustedes qué opinarán, pero a mí me gustó la idea, la verdad, para así hacernos algo neutro y colocarlo pues un poco de color. Así que sí me encantó la idea. La otra paletita es un tono rosa neón, niñas. Y de igual manera viene el color neón aquí en medio y tonos neutros y unos brillitos. La verdad, está bella. Y por último, por último es un tono naranja, niñas. No sé si puedan verlo, pero es naranja neón. Y por dentro pues tiene dos tonos neutros, unos brillosos. Y bueno, este de aquí... ay, ¿con qué me manché? Ay, me manché con el rosa, vean. Ok, y este de aquí es el tono neón, ok, que es un naranja. Y les voy a hacer las muestras aquí. Ay, véngase. Ah, aquí este de aquí. Y por último este. Son esos tonos de ahí, de mi mano, niñas. El neón, barroncitos, pigmentan muy, muy, muy bien. La verdad, me encanta la pigmentación. Ok, niñas. El día de hoy pues voy a estar utilizando la paletita que trae un neón rosa, que es este del medio, y los neutros. Así que vamos a ver qué nos hacemos algo perrón. No olviden que tienen código descuento en Colourpop, niñas, que 5 Cristina se lo voy a estar dejando en pantallita y el link directo en la cajita de información. Ok, niñas. Bueno, antes de empezar con nuestro maquillaje perrón, voy a estar utilizando la prebase de Yacy, esta de Yacy, y es en el tono neutral. En la cajita de información le estaré dejando el link directo y más el código de descuento. Entonces voy a estar cogiendo una gotita del producto y lo voy a difuminar en todito mi párpado, niñas. De esta manera. Ok, niñas, esto nos va a ayudar a que la sombra nos pigmente y también nos dure, niñas. Así que difuminen bien y esto es algo que no les puede faltar nunca. Siempre tienen que poner un corrector si es que no tienen una base para sombra. Entonces lo voy a poner ahí, lo voy a dejar así. Ok, niñas, entonces voy a estar utilizando este color marrón súper oscurito, con una brocha pequeñita. Entonces ese tono lo vamos a estar colocando así de forma... ¿Qué les digo? Vamos a estar como haciéndole un medio formato de cuenca, ok. Entonces venimos poquito a poquito, como pueden ver, ya de por sí, vean nomás, tiene muy buena pigmentación. O sea, ¿qué les digo? Buena, está buenísima. Está perroncísima. Así, niñas. Entonces ahí ya lo dejamos. Voy a hacer eso y ahora me voy a hacer este ojito y regreso. Ok, niñas, ahora nomás le quitan el exceso de lo que pusieron. Ahí él, para que no se vea tan pues marcado. Así que como estaba bien antes, le van quitando un poquito a poquito del exceso de la sombra, ok. Bueno, una vez que ya lo tengan, pues más o menos así, no tan difuminado. O sea, un poquito nada más, niñas. No se me atormenten. Aquí hacemos lo mismo. Entonces ahora se van a agarrar otra brocha limpia, niñas, que sea pequeña también. Y ahora sí vamos a estar cogiendo este color de aquí, niñas, el neón, ok. Ok, yo en este maquillaje pues estoy haciéndolo así súper dramático para usar el neón así bien perrón. Pero en sí, si fuese para yo salir pues por ahí con vestidito y toda la cosa bonito, lo usaría el neón en la zona de aquí. O sea, para que no se mire tan pues tan cargado el maquillaje, ¿verdad? Así de neón. Entonces ahí vamos a estar colocando lo que es el neón, niñas. Vamos a ir difuminándolo súper bien. Lo van difuminando. Hasta más o menos así. Poquito a poquito. Ya que esto de aquí va a ser como nuestra sombra de transición. Entonces, full difuminación, niñas. Me encantó este color neoncito rosa. Bien, bien pigmentado. Así, niñas, vean. Ok, niñas. Bueno, aquí nomás ahora lo van a estar difuminando el marroncito. Ok, todo ese marroncito que se miraba marcadito. Entonces ahí vamos a estar difuminándolo para que se pierda con el rosa neón. Y pues no se nos mire tan marcadote. Así. Se van a estar cogiendo un cotonete y van a estar humedeciéndolo con una toallita desmaquillante para poder hacer nuestro corte. Ok, una vez que ya está humedecido, ahí vámonos a... A poquito a poquito hacer nuestro corte. Así. Y luego ahí. Vean. Ya en la parte de aquí que queremos hacerlo pues más bonito, eso ahí lo haremos con el corrector. Porque con el cotonete pues definitivamente no se va a poder porque está súper... Pues súper gordito el cotonete. Entonces me voy a hacer este ojo de aquí y regreso, chiquitas. Ok, niñas. Bueno, yo ya me hice este ojito. Entonces aquí voy a poner un poquito de corrector. Estoy utilizando mi corrector este que es de Cezane. Que es marca japonesa, ¿ok? Entonces ahí con una brocha súper planita, vámonos a venir. Y vámonos a estar haciendo... Bueno, haciendo, haciendo el corte no, sino rellenando. Con mucho cuidado. Así, niñas. Ahí lo rellenan todito. Súper bien. Ahora voy a estar utilizando este tono de aquí que no llega a ser claro, claro, pero sí es mate. Y ese tono lo vamos a estar sellando aquí nuestro párpado, niñas. Ya que estoy pensando ponerle glitter y pues si no lo sello, pues se va a ver... Bueno, después se va a hacer todo más sacote la sombra. No sé si me entiendan. Así todo... ¿Cómo le diría? ¿Cómo le diría? Bueno, si es que no me entendieron, me lo ponen en los comentarios. Ok, bueno, niñas. Ahí ya está todo sellado, como pueden ver. Ahorita bajó a un colorcito no blanco. Lo que estaba clarito, ahora se puso un poquito más oscuro. Ok, niñas. Bueno, ahora voy a estar utilizando este delineador pegamento de Spoilet. Spoilet Cosmetic, creo que se dice. Y el indirecto de su tienda se lo voy a estar dando en la cajita de información. Es un delineador, pero... De pegamento, vean. Es súper, súper bueno. Ok, ahora lo que vamos a hacer... Estaba pensando mucho para hacer esto. Vámonos a estar colocando la goma en toda la parte de aquí adentrito. Ahí sí le puse play. Aquí, niñas, como pueden ver. En toda la zona de aquí. Más o menos, pues hasta aquí yo creo. Más o menos así. Voy a estar colocando un poquito de glitter, niñas. Glitter esos que son como... Chiquititos. No son ojuelitas, son glitter. Y lo voy a estar colocando poquito a poquito. Pues ahí. Ahora sí voy a poner las ojuelas. Más o menos así, niñas. Entonces ahí lo aprieto contra mi piel, niñas. Para que se vaya pegando, vean. Entonces. Así mismo. Ok, niñas. Ahora voy a estar utilizando este hidratante de Colourpop. Entonces se ponen unas dos gotitas. Y entonces ahora vamos a empezar a difuminarlo todo aquí abajo de los ojos. Porque ahí mayormente siempre está sequito. Ok, niñas. Bueno, entonces se ponen ahí un poquito. Y se lo van difuminando en todo el rostro. Ya que es protección solar. Entonces. Así, chiquitas. Todo súper bien. Voy a estar utilizando la base de Colourpop, niñas. Que es en el tono 7W. Entonces la base yo me la coloco con los dedos. En toda esta parte de aquí. Pues la base. Y luego vámonos a difuminarlo con la espuma. Y ahí. Todo. Se lo van difuminando. Todito. Ahora. Vámonos a ponernos el corrector. Que va a ser este de aquí. Que es de Colourpop. De la misma. La base de Pretty Fresh. Y es en el número 45. Entonces lo ponemos aquí abajito a las oberas. Aquí. A los laditos. Un poquito por aquí. Otro poquito por ahí. Sí. Ok, niñas. Ahí. Difuminadito. Todo. Para que se vea todo súper bonito. Para ya no estar tan cansadas. Ok, niñas. Ahí. Se sellan todo el rostro con polvo. Súper bien. Entonces. Una vez que ya lo tengan así. Ahora voy a. Utilice esta polvo de aquí, niñas. Translucido. De Colourpop. Es este de aquí. Ok, niñas. Bueno. Entonces aquí. Me voy a estar poniendo. La sombra. Marroncita. Ok. En todo. Esta zona. Ando con mis ojos. Medios. Irritados. Ok, niñas. Así. Ay, la madre. Ok, niñas. Bueno. Entonces ahora. Aquí. En el lagrimal. Vamos a poner. Un poquito. De. Sombra. Neón. La rosa. Y lo vamos a difuminar. Un poquito. Hacia adentro. Ok. Nomás. Un poquito. Niñas. Tiene que verse. Así. Todo. Un neón. Súper. Súper. Bajito. Ok, niñas. Utilice. Este color de aquí. Ok. Ok, niñas. Bueno. Vamos a hacernos el contorno. Un poquito por aquí. En la frente. Y listo. Niñas. Ahora voy a estar utilizando el rubor de color pop. Este aquí. Que es el Terran. Ahí pueden verlo. Y es un tonito súper bajito. Entonces voy a estar cogiendo una brochita así. Y no se olviden sonreír. Y poco a poco ir colocándoselo. Ok. Poquito a poquito. Se lo van colocando, niñas. Ya sé. Ese maquillaje está súper dramático. Pero. Esa paletita merecía algo dramático. Ok, niñas. Ahora voy a estar utilizando el iluminador de color pop. Voy a estar cogiendo con esta brochita de moda brush, niñas. Y vámonos a estar colocándolo. Justamente aquí, vean. Para darnos un brillo enorme. Un poquito aquí encima de los labios. Un poquito por aquí. Y otro poquín por aquí, niñas. Así. Ahora un poquitín de iluminador en la puntita de mi nariz. Y luego un poquito. ¡Ay! Ay no, se me han engañado las cosas. Y esto. Y un poquito encima de su nariz. Para vernos. Súper perrísimas. Ok. Bueno. Ahí ya nos quedó este maquillaje. La verdad es que no sé qué tal quedó. Vamos a poner las pestañas. Y de ahí vemos qué tal. Ok, niñas. Ya me puse las pestañas. Utilicé las Meron de Beauty Kimochi. Ya me delineé los labios. Ya que en esta colección. Los glosses vienen pues en naranja, un rosita y un rosa más, este, pues más puro. Ahí viene el aplicador así. Voy a ponerlo en la mano, ok. Es así, vean. Es como un... Es solamente pues un brillito, ¿verdad? Vean. Porque no es tan puro que digamos. Ahora se les voy a... Les voy a mostrar este de aquí. Que es un rosa pues más bajito. La verdad no sé cuál es que me voy a usarlo. A ver quién saco más. Ahí está. Este de aquí es súper bajito. Y bueno, aquí, este de aquí que es el naranja. Que es un tono pues naranja pero súper bajillo. Ahí está. Esos tres tonos. Yo voy a utilizar el primero, niñas. Su nombre es... Es de aquí. Cosme Click. Algo así. Y bueno, pues es este de aquí. El gloss. Como para rellenarlo. Pues... Pues sí se mira, perdón. Lo que me gusta es que huelen a la tulce, los glosses. Y se me antoja un dulce. Ok. Así, niñas. Hoy estamos bien rosa. Así que bueno, mis chiquitas y chiquitos. Este de aquí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí pues sí me súper encantó. Como nos quedó. Aparte de la paletita está muy bien. El rosita y el marroncito. Y bueno, pues sí. Sí, me súper encanto. Si les gustó este maquillaje. No se olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este video. De esa manera me apoyarían un montón. Así que bueno, niñas. Yo ya me despido. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Si es que llegaron hasta aquí. Y bueno, pues ya nos vemos hasta el próximo tutorial. Y bueno, pues ya nos vemos en el próximo tutorial.